¡Hola devastadores! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. En día de hoy vamos a hablar acerca de las unidades recientes. Hoy nos vamos a concentrar en hacer el análisis de esta unidad, la cual realmente está como que pudo haber sido mejor, pero no fue. SNK dijo, hoy no les voy a dar cosas buenas, ya les di muchas cosas buenas. En esta ocasión les voy a dar carbón. Y nos dio a Tai Slug Producción en Masa, el cual es una unidad que realmente pudo haber dado para más. Es una unidad incluso de 3Line que debió haber sido fuerte, pero no fue. Entonces, vamos a ver el por qué esta unidad es mala y también voy a explicar mis razones de cómo pudo haber sido mejor. Pero bueno, todavía no le vamos a dar a eso. Hay que ir con calma, ir con calma. Primero vamos a hablar acerca de los datos técnicos para ver cómo funciona y ya después vamos a hablar de lleno acerca de cómo está esta unidad. Bueno, ya pasando a los datos técnicos, en esta ocasión lo voy a hacer en plata porque no creo que alguien después de ver este análisis lo quiera sacar en oro. De igual forma, la otra información estará apareciendo aquí por si alguien quiere aventarse y probarlo en otro medio, en otro ambiente, en otra estrategia, pues igual como siempre. Los datos técnicos de toda la unidad estará apareciendo aquí en un costadito, tanto en plata, oro y placo. Bueno, ya pasando a los datos técnicos de esta unidad, en el nivel 50 tiene un AP de 460, tiene un HP de 1.287.000, tiene una producción de 2020 que está más o menos en 36 segundos, tiene una resistencia de 403, un movimiento de 8, un ataque corto de 13, un ataque largo de 3.303 y tiene un ataque especial de 16.650. Ya pasando a las resistencias, podemos ver que esta unidad no tiende a haberse afectado por algún atributo en específico. Ya pasando a las habilidades, podemos ver que para desbloquearlas pues tenemos que jugar el Trinline, honestamente yo creo que casi nadie lo va a jugar porque pues es una unidad que realmente deja mucho que desear. Bueno, ya pasando a la lista de habilidades, podemos ver que la primera es láser amplificador de 4 cañones, el cual dice que aumenta la potencia de los ataques en un 128%, continuando tenemos armadura propia, el cual dice que el HP aumente en un 128%, siguiendo tenemos aceite super resistente a la fricción, el cual dice que disminuye la velocidad de las unidades enemigas golpeadas por un lapso de 2.0 segundos y ya para finalizar tenemos láser de aniquilación de rastreo automático, un hombre bastante mamalón, el cual dice que aumenta la potencia de los ataques especiales en un 34.5%. Bueno, como os voy a notar en esta unidad, tiene cualidades muy básicas, es una unidad que mejora su HP, mejora su daño y pues tiene una habilidad que medio medio la va a tratar de ayudar, pero realmente tiene defectos muy muy grandes en su funcionamiento. Primero que nada, vemos que no tienen nada para protegerse más que ese milloncito de HP y pues ya sabemos que ahorita un golpe de alguna unidad bufiada baja un millón, entonces no creo que vaya a resistir mucho, no tiene nada de antiturdimiento, no tiene nada para que lo proteja más allá de una pequeña barrera que crea al momento de realizar su ataque especial, pero pues tampoco no es mucho que digamos porque frente a otras unidades que pegan bastante fuerte y pues la unidad cuando termina su ataque especial pues como que tarda un poquito en regresar a la fase normal, como que tarda un poco en bajar ese láser grandote que tiene y pues en ese momento mientras está bajando el láser pues las unidades le pueden golpear con todo lo que tengan y pues si juega en el campo intermedio obviamente no va a aguantar, es una unidad que realmente no está bien parametrizada, obviamente esto afecta mucho su funcionamiento, es una unidad que se expone, no tiene mucho HP, no tiene nada que lo proteja y si tiene un daño medianamente largo, pero no va a ser nada comparando a otras unidades como la pinche HDMI que se queda atrás y te golpea desde la base hasta la otra base, entonces hay una diferencia enorme entre unidades de soporte y esta trata de ser una unidad de soporte pero no lo logra, fracasa en el intento por el simple hecho de que la unidad no tiene un rango de daño amplio, no es una unidad que pues va a estar ahí protegida o alguna cosa que genere una inmunidad o como esta habilidad que esta nueva unidad que vino que camina por los cielos y nadie la ve, pues hubiese estado más chido que le den una habilidad como esa a esta unidad para que pues mínimo pueda hacer algo, pero pues no, SNK se lo di al lado de Steve y a nosotros nos dio esta cosa que pues está rara, está rara, bueno como yo podría corregir esta unidad porque vamos a pasar también a eso porque ya vimos que la unidad de esmalía no es la gran cosa, yo honestamente les digo no es la gran cosa pero si ustedes tienen otra opinión comenten en la parte de comentarios creo que eso ayudaría mucho a que ustedes estenden su opinión y pues yo la pueda leer y pues también que podamos reforzar todo, todo, todo y pues quizás podamos sacar alguna estrategia loca con esta unidad a ver si sale, pero bueno, yo como corregiría esta unidad, bueno para corregirlo es fácil creo yo que si hubiese tenido un rango de daño amplio, infinito como HDMI, que esta unidad se quede atrasillo a ver que desmarle su láser hasta que llegue hasta la otra base hubiese estado genial, hubiese estado OP e incluso no hubiese estado así extremadamente roto como HDMI porque pues esta unidad no tiene nada que lo proteja puede ser estuñado, puede ser afectado por el Jairo MK3, también puede ser eliminado por la chichona, por HDMI que pues también tienen un rango de daño amplio y pues de ese modo esta unidad hubiese funcionado con el simple hecho de darle un rango de daño amplio, la unidad hubiese sido OP, meta y de esas las cuales le acercas a un platino con mucho gusto y hasta te las llevas feliz a tu beta así que dices no mames esta cosa me encanta, pero bueno, lamentablemente no fue así nos dieron una porquería hecha y derecha, de igual formas como dije puede ser que esté equivocado, puede ser que la unidad realmente esté potente y yo sea un estúpido y no la esté analizando bien pero yo es lo que veo en estos momentos, de igual formas como siempre les dije hace ratito pueden comentar sus opiniones con relación a la unidad recuerden que aquí en los devastadores nos ayudamos entre todos para tener un deck estable y sobrevivir en este meta tan cochino y cuarco que tenemos hoy en día y bueno devastadores ya con eso sería todo, solamente vuelvo a recordar que esta unidad tiene una producción de 36 segundos así que está un poco carilla y pues también tarda en cargar entonces me decepciona un poco, pero bueno, en fin, tiene 36 segundos, así que ya saben y bueno devastadores ya con eso sería todo, espero que este video les haya gustado de ser así ya saben que agradecería un montón si dejaran su like ustedes saben que like ayuda mucho al canal, lo ayuda a mantenerlo bonito, fuerte, mamado, delicioso, sabrosongo y pues ya saben y también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido saben que pueden suscribirse, dejen también su like y su like también ayuda, ya dije, ya dije eso dejen también su suscripción, recuerden que la suscripción pues para que estén informados, recuerden que este canal es informativo y pues también nos la pasamos muy chido y bueno ya con eso sería todo, dejo de estar hablando, yo soy Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!